Con la mayoría de suplentes, con Van de Bor, que no sé si había debutado. Con eso se acabó. De nuevo, a los jugadores muy descontentos porque hay un bug que te pide más salario en un mensaje y cuando pasa eso es que te ha enviado una solicitud de traspaso. Me ha pasado varias veces y no se puede hacer nada más que venderlo. Bueno, de todas formas, este es el último partido de la temporada. Entiendo que ahora se les va a quitar el descontento. No van a tener el tiempo, creo yo, de pedir más salario ni nada. De todas formas creo que tienen contratos largos. ¿Has ganado Lagundes? ¿Debería contestar a Pei o no? ¿Qué hago? ¿Contestamos a Pei? Creo que simplemente, viendo el once de este partido, no tengo que contestarte. Ojo Fati con Cucurella, gol de Mark Cucurella. Ahí está Mark, que tuvo, recuerdo, un partido que salió de titular como delantero-centro. Hizo un doblete. La verdad que muy bien, tío. Llevo este once porque hemos perdido ya la liga y bueno. Por lo menos que jugase lo reserva en la última jornada. Al final se la lleva el Bayern Leverkusen, eh. Ha tenido el Bayern Leverkusen en una racha final. Escándalo. Y el Bayern, una decepción absoluta del Bayern de Múnich. De hecho, vamos a acabar el segundo. Bayern de Múnich tercero. Y en la cuarta posición, pues no lo he mirado al final, eh. No he mirado la clasificación, pero creo que estaba entre el Eintracht y el Borussia Mönchenglapas. Se la lleva la Armini a Lagundes. Nada, Pei, era coña. Hemos ganado la liga. Hemos ganado la liga dos jornadas, con dos jornadas de antelación. Y esta es ya la última jornada aquí de tranquileo. Antes hemos empatado contra Wolfsburg, un resultado que ya da igual. Y estamos en esta última jornada ya con suplentes, con reservas y todo porque somos campeones. FAPI, FAPI. Hemos sido campeones con el multiverso, tío. Increíble. Te digo yo que hago un modo carrera normal con el Leipzig y no gano la liga. Te digo yo que hago un modo carrera con el Leipzig normal y no gano la liga en la primera temporada. Y de coñas. Y de coñas. Aquí, pues no sé qué ha pasado. Que el Bayern ha tenido una temporada muy mala. Lo de que el Bayern ha tenido una temporada muy mala ha sido verdad. Estaba a 11 puntos, ahora está a 9. Tenemos que acabar a 9 puntos o más. Pero el Bayern ha pinchado muchísimo. Muchísimo, increíble. Y segundo, si no me equivoco, ahora mismo todo lo va a llegar a los dos. Vamos a ver qué ha acabado el segundo al final. Veremos ahora un poco el tema de exprenso. Veremos también equipos en Champions. Y vamos a llegar hasta el día 20 de junio para ver en el último día de temporada. 30 no, en el 30 no se puede mirar, pero hasta el 29. Para mirar en el último día de temporada. Cómo. Que quedan los jugadores. A cuánto quedan los jugadores. De ese cambio de posición. Que de hecho yo he pensado en hacer más cambios de posición. Por ejemplo, Valverde que está jugando de extremo. Pues cambiarle la posición para que pueda jugar de delantero. No cambiarle la posición al delantero centro. Sino entrenarlo en esa posición. Para que pueda jugar en algún momento como delantero. Eso sí que me gustaría hacerlo. Con algunos jugadores. O Alexander Arnold, por ejemplo. Entrenarlo para que pudiese jugar de medio centro al delantero. Cosas así sí me gustaría hacerlo. Pero poco a poco. Por partes. Primero, vamos a entrenar los cambios de posición. Una vez entrenados los cambios de posición. Tuvimos el tema rendimiento. Pierna mala. Granas. Todo eso, ¿no? Y ya por último. Si queremos mirarle en nuevas posiciones. Cambiamos. Valverde, Jimmy al campo. Guamaguituca al campo. Y Belica en el campo. Vale. ¿Están todos los jugadores cambiados? No. Hemos sido campeones con 5 jugadores fuera de posición. Pensamos con 10. Y hemos acabado con 5. La mitad ha cambiado de posición. Del 11 titular. Hoy hablo del 11 titular. Y de ese 11 titular, como digo, la mitad ha cambiado. La otra mitad no. Quedan Havertz, Salah, Sancho, Mbappé y Mbappé. Y de los suplentes también han cambiado algunos, pero quedan bastantes. De los suplentes ha cambiado Tonali. Ha cambiado Marco Curella. Estoy pensando. Diría que no ha cambiado la clase. No, me lo suplentes nadie más. Solo ha ganado la Bundes por tener a Vinigol. Eso ha sido clave. Pues sí, Vinicius. Jugador clave. De hecho, hoy he estado mirando estadísticas, ¿no? Antes de empezar el directo. El máximo goleador del equipo. El jugador más importante del equipo. Hasta hoy. Había sido Tren de Alexander-Arnold. Después de hoy, no sé quién ha acabado siendo. Bueno, acaba la liga. El Bayern es tercero. Con 72 puntos. El Bayern le ha recusado en 74 segundos. Y en cuarta posición acaba el Intracht de Frankfurt, que jugará la próxima Champions. Con 63 puntos. Le sigue en quinta posición el Hoffenheim. 60-59 para el Borussia Mönchengladbach. 58 para el Borussia Dortmund. Que en principio, si la Copa la gana uno de los de arriba... Pues ojo, ¿eh? Werder Bremen-Mönchengladbach. Si la Copa la gana el Werder Bremen, el Werder Bremen jugará la Europa League y el Dortmund quedará fuera de Europa. Si la gana el Gladbach, el Dortmund será equipo de Europa League. Por abajo, el Augsburgo jugará el playoff de descenso, mientras que Friburgo y Almira Bielefeld descenderán a la Bundesliga 2. Eso es lo que nos deja la clasificación en la Bundesliga. La final de Copa es... El día 22 de mayo. Quiento, 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 quiento. Quiento, quiento, quiento. El 22 de mayo es una semana después, creo. Ahora dentro de una semana. Pues vamos a ir por partes. Agradezco que me hayas escuchado. Vale, un rendimiento influyente, gringo. No te enfades. Suba, que suba eso. Usted y yo, no sé qué. Que sí, John Félix, que está fuera de posición. Multiversazo. Mallorca y el Alcoyanazo. Grande Van de Boer dejando el Alco a cero. Único partido que ha jugado y en puerta cero. Solo puede pedir mi masa, chaval. Dentro de una semana será la final de Copa. Pero yo voy a ir mirando ya estadísticas. Vamos a ver un poquito las estadísticas de la temporada. Vale. Las estadísticas. En la DFB vocal caímos en ronda 2. Mala suerte. Nos tocó el Bayern Leverkusen. El Bayern Leverkusen, el que después superamos. Y el que hemos ganado la liga. Pues eso, campeones de la liga. Y en Champions caímos en octavos por esa regla injusta de que los goles en la prórroga siguen contando doble. No tendría que haber sido eliminado, pero lo fijo. En cuanto a partidos, 48 jugados, 32 victorias. La verdad, un porcentaje alto. 8 empates y 8 derrotas. No está mal. En cuanto a goles, 92 a favor. Un poco por debajo de 2 goles a favor por partido. No hemos sido en equipo especialmente goleador, pero con un Pamecano y Vinicius delanteros, no se pedía muchas. Tampoco se podía pedir mucho más. Y en cuanto a goles en contra, 36 en esos 48 partidos. Estas son las estadísticas del equipo en general. Y ahora las individuales. La verdad me interesa ver las individuales. Porque ha sido una temporada completa en simulación visual. Y vemos aquí, por ejemplo, Don Anuma, 20 porterías a 0 en 42 partidos. Ni tan mal. Una para Bandeor, una para André Luna. Bueno, pues a Bandeor. A Bandeor, pues ahí ha estado el tío, eh. El portero con más valoración. Una aporta a 0 en un partido. Oye, no se le puede pedir más. Camavinga, en cuanto a aportación de goles o asistencias, 0. Y mira que es un jugador que ha subido y ha subido y ha subido, pero... Pamecano termina la temporada con 8 goles y 6 asistencias. Participación en 14 goles. Bueno, bueno. Empezó la temporada realmente mal. Y al final son 8 goles. Claro, hemos sido campeones con un delantero titular que ha marcado 8 goles. Tener en cuenta este dato porque no es ninguna tontería. Delic al final se ha quedado sin marcar. Tuvo ahí un tiro al palo en una jugada. Pero ha dado 11 asistencias. Y mira que distribuyendo le cuesta. Defensivamente ha estado bastante bien, pero... Pero distribuyendo el juego le cuesta bastante. Pedri se va con una asistencia. Gravenberg no ha aportado en ese tío. Diamond se ha dejado también una asistencia. Trent Alexander-Arnold que se ha perdido el último mes y medio, dos meses de temporada. Ha marcado 11 goles y ha dado 11 asistencias. A pesar de haberse perdido tanto tiempo, ha sido uno de los mejores de la temporada, sin duda. Trent Alexander-Arnold en ese centro del campo. Almada nos deja por aquí un par de asistencias. Havertz ha marcado 5 goles, todos ellos de córner. Dos asistencias para el alemán. Un gol ha dejado Mason Greenwood. Ahí está. Están mal. Wamangituka ha dejado una asistencia, Silas. Uy. Espérate, espérate, porque las estadísticas de Wamangituka... Uy, 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 esto está trucado. Esto se ha trucado porque aquí está contando datos del Stuttgart. Aquí está contando datos del Stuttgart, ¿eh? Y no tengo yo anotados los datos de Wamangituka a llegar. No sé cuánto ha jugado, pero creo que no ha sido. Ahora ha jugado 5 o 6 partidos. Y dudo que haya dado una asistencia. La verdad. Caicedo ha jugado poco, no ha conseguido marcar gol. Tancho ha dejado 3 asistencias. Camavinga, por ejemplo, no ha aportado nada en ese sentido. Valverde termina la temporada con 9-10. Casi doble dígitos en goles y asistencias. Solo ha faltado un gol para llegar a eso. Poca aportación goleadora de Valverde. En este tramo final se había activado un poco más. Pero creo que ha quedado con 9 goles. El extremo izquierdo del titular que ha jugado casi todos los partidos. Yo creo que ese queda por. 14 goles y 8 asistencias para Vinicius, que ha sido el suplente. Titular en muchos partidos. Y sin duda el delantero más goleador de los dos que hemos tenido. Poco duda ahí. Una asistencia la ha dejado en Sufati. Un gol ha dejado Tonali. Davis 5-5. Davis y Valverde a mitad de temporada iban muy flojos en cuanto a números. Valverde en la segunda mitad de temporada más o menos ha repetido números en la primera. Incluso ha mejorado un poco, diría. Pero Davis... Davis se ha quedado corto. Davis se ha quedado muy corto y se ha quedado en 5-5. Únicamente. Muy corto. Muy corto Alfonso. Rodrigo Goez se va con 9 goles. 9 goles para Rodrigo Goez y 5 asistencias. Un jugador muy importante en ese centro del campo. Cucurella... Bueno, tuvo un partido ahí muy bueno. Con un par de goles. Ha metido un gol en el último partido que ha jugado. Un poco más ha dejado. Luego Félix me ha dejado muy frío en el centro del campo. 3 goles y 6 asistencias. Me había dejado. Y después tenemos a Mbappé. Bueno. Adeyemi no ha tenido oportunidad de gustar demasiado. Y Jalad ha marcado 3 goles. Creo que los 3 del penalti. Y Mbappé. ¿Qué os digo de Mbappé? Ha marcado casi 20 goles siendo centrocampista. Ha marcado casi 20 goles y ha dejado 10. En cuanto a números. Creo que hay poca duda de que ha sido el mejor de la temporada. 29 goles generados por Kylian Mbappé como centrocampista. Se quedan en 22 para Vinicius. También 22 para Terendale-Sandrarnold. 19 para Valverde. 14 para Rodrigo que ha sido suplente prácticamente toda la temporada. Que ha estado entre los máximos goleadores. Bueno. Pues ahí quedan estos datos. Mucha aportación goleadora como veis en los centrocampistas. 30 goles entre Mbappé y Alexander-Arnold. Que si sumas a los 3 de arriba titulares. Omecano-Valverde son 17. 5 de Davis son 22. 30 goles han hecho. Mbappé y Alexander-Arnold. ¿Vale? 30 goles. Mbappé y Alexander-Arnold. 22. Opa Mecano-Davis-Valverde. Es el tridente titular. Ojo. Ojo porque... Porque hay una diferencia ahí bastante importante. En asistencia ya hemos visto por aquí. Alexander-Arnold y Delis con 11. 10 para Mbappé. 10 para Valverde. 8 para Vinicius. Y por último las porterías a 0. Mbappé también es el que más. También es el que más partidos ha jugado. Con 23. Pues con esto queridos amigos dejamos... No, con esto no. Con esto no. No falláis. No falláis. No falláis todavía. Ahora que vamos a ver. Como acaba el equipo. Bueno, vamos a ver como está el equipo ahora. El tema cambios. El tema cambios de posición. ¿Cómo está ahora el equipo? ¿Cómo estamos? Es a verlo. Los porteros van a parte. Ya lo sabéis. Aquí es donde empiezan los cambios de verdad. Pero Camavinga ya tiene su cambio hecho. Ya tiene todo aquí a tope. Y ahora Camavinga no sé qué estaba subiendo. El lateral defensivo. Estaba subiendo sus aspectos defensivos. Sí. Falta le hace. Falta. Falta le hace. Falta le hace. Vale, Guamecano. 178 semanas. No sé si esto es más. No sé si esto es menos. Debería. La verdad es que debería haber ido apuntando todo esto. Ya, de hecho. Voy a abrir ahora mismo un bloc de notas. Y voy a apuntarlo, ¿vale? Y lo vamos a comprobar, lo vamos a comparar con el día 29 de junio. 178 semanas por aquí. Delis ya tiene su cambio de posición hecho. Así que simplemente le vamos a subir ahora a esta parte de Felizcanas. Pedri. También. 178. Gravenberg. Gravenberg. Son 29 semanas. Gravenberg para la próxima temporada ya será la sensación. Bellingham. Bellingham. Que son 116 semanas. Siente. Simons. Xavi Simons. Para él son 50. Menos. De hecho, ahora mismo está lesionado. No sé siquiera si están. Tío Almada. Almada. Vamos a apuntarlo por aquí. Son 116 semanas. Siente. Dorian Birch. Que para él son 204. Averich. 270 Averich. Todavía muchísimo tiempo. Para que sea defensa central. Pero ya hemos visto que a pesar de eso. Pues hemos podido ganar una liga con él. Sorprendentemente. Greenwood. Espera un momento. Greenwood son 257. Tenemos el siguiente. Wamangituka. Joder, Wamangituka. 250. 250. 250. Caicedo. Como delantero. 71 semanas. Ya queda. Sancho. 442. Me encantaría irme. Al primer vídeo. ¿Cuántas semanas eran de Sancho? Porque Sancho creo que ha estado toda la temporada. Que si subiendo, que si bajando. Creo que Sancho ha estado toda la temporada. En un punto le quedaban pocas semanas. Después le quedaban más. Después otra vez menos. Otra vez más. Otra vez menos. Sí. El once de la próxima temporada será ya con los jugadores que menos valoración pierdan en la posición. Es decir, haremos el mejor once posible. Ya sin tener en cuenta esta primera temporada. Así que veremos un once seguramente muy diferente. De hecho, lo que haremos en el primer directo, no haremos fichaje, será comprobar quiénes son los titulares. ¿Quiénes deben ser los titulares? Vale, Tonalí ya tiene la consulación cambiada. Davis también. Rodrigo. 159 semanas para Rodrigo Bosch. Bastante tiempo. Cucurella está ya cambiado. O Félix. Que son 89. Está bajando. Mbappé 31. Mira, Mbappé está cerquita. Mbappé, claro. Es que Mbappé, ya habéis visto que ha tenido una buena temporada. Por tanto, su cambio ha sido muy rápido. Vale, Jemi por aquí con 109. Y Haaland. Haaland que tiene... 335. Yo creo que ha habido momentos en la temporada en los que Haaland, Sancho, Havertz han tenido menos. Tienen menos semanas que ahora. Vale. He guardado esto. Vamos a comprobar ahora con las del 29 de junio. Pero antes voy a mirar un poquito el filial. Voy a ir avanzando de semana en semana. Para que no haya liadas de que un jugador del filial quiere subir y yo no lo supo. Igual hay alguno bueno que me interesa subir, pero... No tengo prisa por subirlo. A no ser que el jugador me diga, oye, que me voy. De caso, sí. Y habría que buscar el ascenso. Vale. Todos los tributos especiales. Y si no tengo mensajes ni tengo nada, pues vamos a ir avanzando de semana en semana. Lo primero que vamos a comprobar es el campeón de la Copa. Vamos a ver si es el Dortmund o es el... Si es el Borussia Mönchengladbach, perdón. O es el Werder Bremen. Porque en caso de que sea Werder Bremen, el Dortmund se quedará sin competir en Europa. Golpe duro, eh. Sí, sí. Ya que vamos a ir avanzando hasta el día 30 de junio. Muy bien. Vale. Vamos comprobando campeones y... Vale, esto es lo que decía. Los jugadores van a querer subir. Till Weiris. Lo voy a subir. Lo voy a subir. Aunque no sea el mejor, lo voy a subir. Marco Santos. Marco Santos. Marco Santos. Mira, este tiene mejor pinta. Fir. Ansase. También tiene buen potencial. Bueno, estos jugadores que... Sí, bueno, tienen buen potencial, pero ya. Sale y ya. Y hay que brincar. Todos estos los subo al primer equipo y ahora los voy a poner sensibles. ¿Qué hago con estos? Los cedo, me los quedo en plantilla. A ver, aquí el Borussia Mönchengladbach. Se ha ganado. Vale, el Dortmund jugará la... El Dortmund jugará... La Europa League. ¿Qué hago con los que he subido ahora del filial? Los dejo en plantilla. ¿Les busco cesión o qué? Yo en este equipo no uso la cantera. Está muy jodido el tema de minutos y pierden potencial por la cara. Pues, sí. Sí, sí, sí. Completamente, ¿eh? Ferta de Austria. Gracias, pero no, no hay interés, ¿eh? Voy a intentar buscarles una cesión, pero ya, porque es que es eso, es que van a perder potencial, sí. Si quedan ahí no juegan, van a perder potencial. Marco Santos demuestra de gran potencial, es decir, casi mucho. Y del resto, como no tiene 60 de media, pues no sé cómo van. Estos jugadores no los voy a reconvertir. Estos jugadores, al final, son del filial. Tampoco van a ser importantes. También el pasado Mercado de Inverno fichamos reservas. Yo no creo que... Que vayan a tener muchos minutos. Y no creo que lo recomiendo. Han recibe el premio al jugador del mes de mayo. Bayer Leverkusen. Por favor, quiero dejar de ver noticias del Leverkusen. Quiero ver noticias del campeón de la Champions. Pero, pues es el Bayer, ¿eh? El Bayer frente a la Juve, 3-2, tío. Y el Manchester United ganando 1-0 al Atalanta. La final de la Europa League. Pues ahí están. Bayer y Manchester United se enfrentarán en la Supercopa de Europa. Raro que el Bayer sea campeón de la Champions con... Al que le ha ido, liga. Empezamos a recuperar jugadores. Marcelo Sarachi. ¿Cómo van a que va a pasar ahí? ¿Veis que hay oferta por Aneshase? ¿Dónde me compra? No quiero opción de compra, tío. Joder, tío. El chaval acaba de llegar. No quiero venderlo. Hay informes sobre el Pilián. No le voy a hacer mucho caso. ¿Y por aquí qué? Vale, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Contesto a la de en medio. Neutra. ¿Y qué vale para todo el mundo? Contesto a la de en medio y... Ya no, no sé. ¿Qué lento van los menús, tío? Por favor. Qué lento va el juego, por favor. Qué lento van los menús. Quería darle las gracias. Sí, vale, pues mecano, tranquilo. Sé que no es problema tuyo. Pues mecano, sé que es problema del juego. Sé que es un fallo del juego. Que los jugadores estén falla en esa manera. ¿Puedes poner a alexanderarnos, no? Para que al menos veamos el once de nuestro. Claro, que sí. Vale, hemos visto ya el tema campeones, tema cesiones. Vale, es Arachi, que ha vuelto de cesión. Arachi, que ha vuelto de cesión. Lo voy a poner transferible desde ya. Y si podemos recibir una oferta ya, pues... Estos jugadores no los voy a utilizar, vale. Estos que estaban cedidos por el EIT y que vuelven a esta temporada. Antes pueda venderlo. Vamos a lanzar una semana más. No sé si ahora los jugadores están entrenando. Estas semanas que son de descanso, no sé si las aprovechan para... Para el cambio de posición o no. No tengo ni idea. Acuerdo para cesión de Hannes Hasse al Groningen. Sí, si la cuestión es que salga cedido, me da igual dónde. Vale, vamos otra semana más. El filial nadie reclama irse. Mejor. Y... Y hay ofertas. Hasse ha sido cedido. Oferta de cesión por Santos. Y de traspaso por Marcelo Saracci. Mirad, os digo una cosa. Ni las voy a negociar. Ni las voy a negociar. No necesitamos el dinero, realmente. Y estos jugadores... Es que no debería tenerlos en plantilla. Eh... Bueno, bueno. ¿Te he interesado la cesión de este jugador con una opción de compra? ¿Por qué no me da la opción de delegar? No me da la opción de delegar, no sé por qué. ¿De compra qué? No me dejaba delegar, no sé muy bien por qué, pero... No quiere sin opción de compra, bueno. Yo no quiero ceder al jugador con opción de compra. Así de simple. ¿Ganadores de otras ligas? ¿Vamos a echar unos jugadores de otras ligas? No hago que nunca hago, porque no es solo cortar los directos antes. Pero ya que hoy vamos a llegar hasta el final. En España, el Madrid ha ganado la Liga con 99 puntos. El Barça, el segundo con 94. Y el Alérico, tercero con 81. Villarreal, cuarto. Por lo tanto, los equipos que llegan a Champions y a los que nos podremos enfrentar. Sevilla, Atleti, Globo y Real Sociedad van a la Europa League. Y por abajo, descienden Cádiz, West, Caio y Elche, los tres recién ascendidos. Francia, Paris Saint-Germain es campeón, con 99 puntos también. El team de Marsella y el Olympique de León jugarán la Champions. Mónaco y Niza jugarán la Europa League. Por abajo, Haburgo, Metz y Lyon. ¡Cáio, la Europa League. ¡Cáio! 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 Vamos a hacer una cosa Se ha quedado pillado el juego Voy a dejar el directo aquí Ya veré yo cuánto Si estas semanas cuentan o no Ya veré si Ya veré Ya veré Ya veré Ya veré Ya veré Ya veré Dejo el directo aquí Acaba la primera temporada Del multiverso Acabamos siendo campeonato de liga Acaba con un bug Con el juego quedando cepillado Cómo no Soy yo Cómo no iba a haber un bug Eh Hoy Antes de acabar Ya con esto Queridos amigos Nos vemos Lo dejamos Y nos vemos No sé cuándo nos vemos Nos vemos mañana Mañana Con el Madrid Mañana con el Real Madrid A ver Espero que os haya gustado el directo Si estáis en Youtube Pues ahí a tope con los likes Y Chao Bien Bien Chao 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 ¡Gracias!